Bueno Pulga, un partido complicado, un partido que tuvo dos tiempos bien separados que Ferro no logró lo que salió a buscar, ¿no? Sí, a ver, en lo personal creo que en el primer tiempo hicimos muy buen primer tiempo dije recién que no sé si tanto del juego, pero sí de la agresividad y esas cosas y después se nos termina escapando de nuevo por dos goles de pelota parada que nos viene costando, ya perdiendo con talleres entonces no tengo que corregir, no tengo que corregir capio porque nada, se nos escapan juntos y esto lo tenés que corregir porque pelota parada son detalles así como lo ganaste con San Miguel, lo perdiste con talleres y hoy te lo empatan por eso ¿Cómo viviste la jugada de la expulsión de Levato? que creo que fue determinante en el partido, ¿cómo la viste vos desde adentro? Vos sabés que no, yo justo era un córner para estudiantes y no vi qué pasó todavía no puedo hablar con mate, pero sí, obviamente es una cagada porque después estaba muy bien, estaba controlado, iba a ser un poco y nada, empieza a haber mucho más espacio te he cansado un poco más rápido porque tenés que correr el doble pero bueno, son cosas que pasan una lástima que te lo terminan empatando ¿Individualmente cómo viviste tu partido de capturar en caballito? No, individualmente me sentí muy bien, recién comentaba que para ellos son más extremos pero lo pude hacer de interno porque lo hice mucho tiempo en reserva y la verdad que me sentí muy bien con la confianza de Jorge, de su cuerpo técnico y de la gente de los chicos también ¿Y ahora si ven Chacarita, también un rival complicado de hoy? Sí, un rival muy duro pero nosotros le vamos a dar pelea porque teníamos un papel con nuestras armas y vamos a traer los tres puntos solamente a la caballito Muchas gracias a ti Muchas gracias